Más de una vez Ella se me fue en busca de otro amor Yo que le entregué todo mi querer Ahora no sé qué hacer Sufro por su amor Sé que lloraré Por su prevención Ella se me fue en busca de otro amor Yo que le entregué todo mi querer Ahora no sé qué hacer Sufro por su amor Sé que lloraré Por su prevención Se fue Mi amor Ella se fue Con otro amor Ella se fue Se enamoró Ella se fue Y no volvió Ella se fue Y me dejó Ella se fue Con otro amor Ella se fue Y se enamoró Ella se fue Y no volvió Ella se fue Y me dejó Y ya lo ves Ella se fue Y me dejó Y no sufras Y me dejó Ya se fue Y no volvió Y ya lo ves Ella se fue Y me dejó Y no volvió Y no volvió Yo que le entregué Todo mi querer Ahora no sé qué hacer Y me dejó Ya loözes Sé que lloraré por su cruel traición Se fue mi amor Ella se fue con otro amor Ella se fue y se enamoró Ella se fue y no volvió Ella se fue y me dejó Ella se fue con otro amor Ella se fue y me dejó Ella se fue y se enamoró Ella se fue y no volvió Ella se fue y me dejó Se marchó mi amor Se marchó mi amor